¡Ey, yo, yo! ¡Lo están pasando bien! Última fecha del quinto escalón. Última no, queda el 11 de noviembre. Pero última fecha en la plaza, hermano. ¡Un ruido grande! Un alto proceso de bocha de años. Bocha de MCs que pasaron por este evento. Bocha de escuela. Ahora un campeón nacional. ¡Ah! Un ruido grande para vos que fue y rompió todo. ¡Oh! Ok. Muy esperado esto, muy esperado. Que pasen. Prisma, Nero, Nacho y Cacha. ¡Eso no es un ruido! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡All right! ¡Vale, que no es un ruido! ¡Vie, vie! ¡Aguante de trabajo, prima! ¡Dale, cae no más! ¡Vale, cae no más! Si este lado no levanta la mano, no arrancamos la batalla ¡Vale guacho! Ok, Millán, ¡gime that shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Shit! ¡Y yo sí, yo sí! ¡Díselo! En el beat entro y desde el fundo barra centro para matar Yo fecundo me tomo esa jarra Me toca contra el cacho, yo chaca, facundo parra ¡Y yo sacando a este tipo tonto! Yo lo complico en el micro pronto Vos querés hacer lo que yo, pero yo quemo un cogollón Y no tengo heridas bizarras ¿Ah? Este quiere que arranque, piensa que no tengo nafta dentro del estanque Está equivocado, yo lo voy a tener que matar ¡Es un páncer francés! ¡Y yo te gusta! ¡Ey, es el rap bueno que en la base es la clase frase de un impruta! Rimas muy astutas ¡Recen es un descanso! ¡Calió! Este no puede contra mí Le voy a demostrar la rima como ser un MC Me dijeron que Cacha estaba en lo alto Hoy te tengo de frente y no eras para tanto Igual que el Nacho A este hijo de puta se va a ir de contra Pacho Es que bueno tengo la vocabulario Como tus tres cuartos están relleno en el escenario Este no puede decir nada Es este cuarto que es pura pavada Hijo de puta que la rima se complete Tu doble tempo metete lo en elogente ¡Cambio! Hey yo hermano, mi flow viene ya deprisa Manos arriba porque un poco en la compresa Se expresa, mi flow se desliza con destreza Soy la nave nodriza que hoy te pisa la cabeza ¡Oh! Cuando estés rapero vienes un demente Rapeando es inteligente El problema no es que vos me tengas enfrente El problema que te crees más de lo que dice la gente Mi flow es más potente Mi rap es un freestyler Por eso lo suelto, cátame que rimo Le quiero la mano en el aire de rapero Se cree que es bueno, pero rimo Y es una barbarie Soy un grupo que ya no se acuerda a nadie A mí me querés ganar Decías que eras muy potente Que me podías parar Pero su rap en el micro se agobia Tiene un aro por los cuernos que le pulso la novia ¡Cambio! Todos arriba Ocho que estoy loco Este que es el negro Negro Lo exploto Mirá lo que habla Ese pendejo tonto Yo no soy para tanto y mucho menos para tontos ¿Qué hay negro lo castigo? Se lo digo ahora Soy un rey sin corona Dentro del loop La actitud de Maradona Miren lo que habla de esta zorra Hijo de mi puta Multifluta Enfrente de una licuadora Broda Ya no le enfuncan las neuronas Y este guacho Piensa que tiene talento De rompió de los que se trata En su peor momento ¡Qué feo! ¡Qué feo ser vos! ¡Y qué lindo ser yo! Que hoy salí campeón Y obvio negro Que paso la historia Dentro del último quinto De mi primera victoria ¡Tiempo! Aplausos grandes para estos cuatro Ok, jurados a la cuenta De tres, dos, uno Pasa Nacho ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!